Los pies descansados Los calzos se mueven sobre la arena dorada La cumbia es un son ardiente, la cumbia suena en la playa La blanca espuma se mece sobre las olas del mar Y la cumbia crece, crece, no se cansa de bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar Se agita sobre la playa, la noche se va muriendo La luna ya se desmaya A los lejos amanece, hay trinos en el palmar Y la cumbia muere, muere recostándose en el mar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar Cumbia de mi tierra, cumbia para gozar En mi Cartagena yo quiero bailar